Tal lo que tú estás diciendo, en el caso que tú me hagas Luis Miguel, tienes la opción de solamente escoger una mujer y no tus amigos, siendo un caso excepcional lo que yo quería hacer, genial. Yo podría agarrar, oye, me voy con Waldi, me voy con Ale Perú, o me voy con Karina, que también son mis amigas, tengo una amistad súper cool y tengo la confianza. Para concluir esto, ¿con quién tú quisieras viajar? Si es que me hagas la opción, con una amiga, mujer, Ale Perú, por ejemplo. Ale Perú, ¿y tú, Julián? Pero ¿por qué él dice que me manden a mí con ella? Él está diciendo que autoriza que tú... Claro, tú puedes decir Karina porque esto es mío. No, tú me estás mencionando. ¿Qué te molesta? No, te pregunto yo. ¿De mí? ¿De ti? Nada. De mí nada, ¿estás seguro? Segurito. Ya. ¿Y a ti? No, nada. ¿Seguro? Totalmente. ¿O qué tienes por decir? Dime. ¿Qué tengo por decir de qué? ¿De algo? No te estoy preguntando a ti. Tú fuiste el que empezaste y dijiste que Julián fue Karina. Ok, ok. Si él le está queriendo que voten por usted, yo lo hago. No, pero ¿por qué me mencionas a mí no mencionas a mí? Ay, no se puede mencionar el nombre de Julián. ¿Qué piensas? La verdad es porque somos los cuatro que no viajamos. Por eso lo estás nombrando a los cuatro. No, pero tú dijiste puntualmente. Bueno, entonces mandemos a Julián con Karina. ¿Por qué no Luis ni con Karina? No, claro, con Karina también podría viajar, pero yo sé que tendría más afilidad de viaje con Ale, por ejemplo. Disfrutaría más el viaje porque tengo más amistad. Chicos, yo creo que sería bueno que cada uno diga con quien quise viajar porque, por ejemplo, yo quisiera votar a su serio y me dice que quiere viajar con Ale. ¿Tú con quién irías? Pero yo quiero saber por qué él quiere decir Julián con Karina. Olvídalo, tranquilo. Ok. No, pero Dios, ¿cómo es interesante? Pero la próxima no menciona mi nombre en cosas que abren brechas. Disculpame, va a pagar derechos de autor. No, es lo mejor, lo mejor es que lo haga. Sí, claro, sí, discúlpame, tu nombre no se puede nombrar. Exacto, porque después no te haces responsable de tus actos. Perdóname, ¿me perdonas? Ya. ¿Me perdonas? Tranquilo. ¿Me perdonas? Ajá, entonces, seguíamos que Julián, ¿qué? Ahora ya sí, por favor. No, dile mejor el innombrable, Voldemort. ¿Quiénes son los que? El innombrable. El innombrable, sí, el innombrable. Mejor, yo digo que por eso sí sé que tú te hayas bien nombrado. No me quiero ir porque estás súper cool, pero bueno. Si tú lo dices está bien y si yo lo digo está mal. Dios mío, el innombrable. Amiga, te dije ese día cuando tú me viste tan alterada, te dije, la vas a ir conociendo, ella tiene cosas. Tú no conocías esta faceta, te la presento. ¿Me entiendes por qué me pongo cuando me pongo con ella afuera? Por eso. ¿Y sabes qué va a hacer ahorita o en la noche? Me sentí muy mal. Porque eso es lo que hace. Eso no es. Después, ¿qué hace? Llorar, llorar y llorar, llorar. Entonces, uno se siente mal y baila con suela. Pero llorando manipula a la gente. Y no, o sea, no, marica. No, perdona, perdona, yo perdona, yo no perdono, yo no perdono. Perdóname. Pero perdóname, me vas a perdonar de corazón. O de peluche, pero no seas sarcástico, no seas sarcástico. Escúchame, escúchame. ¿Me perdonas por nombrar tu nombre? ¿Pero qué te preocupa? Es que no sé. Julián, Julián dice que sí, pero mira. No te preocupa. No te preocupa. Yo siento que hay algo que tengas que decir. Es que no te ha preocupado decir un poco de cosas por molestia. Oiga, va a buscar un problema por nombrar un hombre. Dios mío. Pero es que en ese tema se cerró. Julián, pero yo que conozco a Belu, la molestia no es contigo. Tranquilo, yo lo conozco a todos aquí. Por eso. O sea, todos nos conocemos. Y yo te estoy diciendo que la molestia no es contigo. Sí, pero no te preocupes. Sí, o sea, yo creo que te estás cargando peleas que no son tuyas. No, no pasa nada. ¿O quieres que la nombro? ¿O eso es lo que estás buscando? No pasa nada, tranquilo. Yo creo que tú eres muy inteligente, Julián. Tranquilo que no pasa nada. Y creo que te haces acá de caballero. Tranquilo, dale, sí. Y sabes que te pido disculpas por nombrar tu nombre. No, 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 no me pidas disculpas. Perdóname. Quiero que fluyas en lo que acabas de decir. Te quiero escuchar. Eres bien arrogante, Julián. Dale, ¿qué más? Uy, están los dos arrogantes. Mira, parados. Es que no soy caballero. Ándate, canje, ándate. Pinto de caballero, arrogante, ¿qué más? Pero dime en la cara, pues. Brother, te lo doy en la cara. Mira, ¿qué estás dando con tus comentarios? No tienes nada más que hacer. No, te estoy preguntando porque estoy esperando que sigas fluyendo y mencionando. Habla. Yo no voy a caer en el juego tuyo. Yo no estoy jugando a nada. No, se le nota. Yo no estoy desesperado por nada. ¿Te lo he enseñado a respetar? Sí. Sí. Te lo he enseñado aquí. Ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo? Tú sabes. Dime una manera. Tranquilo. Una manera. No tengo nada que decir. No tienes nada que decir porque no hay nada. Claro, porque no hay nada. Son palabras vacías. Así mismo. Y con respeto te lo digo, Julián. Dale, tranquilo. No compres guerras que no son tuyas. Tranquilo. No, yo te falto de respeto. Yo te entiendo de verdad, porque a mí no me gustaría que estén diciendo una cosa así. No, gorda, no me gusta. Yo pienso como que... Aprovecha de la situación. O sea, aprovecha para hacerse la víctima. Y ella es actriz y sabe llorar súper bien. Y a mí eso me altera. Porque siempre llega luego con su manipulación a llorar. Y ha llegado mil veces donde a mí, después de que me hacen acá, a llorar mi habitación, a hacerse la víctima, a decirme perdóname, te amo. Y yo como soy buena persona, la perdono y hago como si nada pasa. Sí, claro, pero en privado nadie se entera. Pero ya tengo un límite. Y si ella va a ser afuera lo que es acá, va a ser afuera una y acá otra. No, conmigo no y punto. Sí, es cierto. Como lo mismo que pasó con Alex Rocha. Te dije, la amo, la adoro. Pero sin empezar con eso, me distancié y corté de una. Y ella está, yo acá la amo, la adoro, pero mejor así. Claro. Ahora sí mismo con ella. Prefiero llevar las cosas así. Ella por su lado, yo por el mismo y ya. Pero ahorita que no me venga fuera de ser, ¿por qué qué hace ella? Se va y se compra, por ejemplo, que pasa la otra vez que me hizo. Ella escuchó que yo dije que me estaba durmiendo y tuvo un detalle lindo, pero ahora veo que es para manipularme. Va y me compró una chocolatina y me dijo, escuché que querías chocolatina, ¿me perdonas? Después se cree que me dijo un montón de mierda. Y yo, es tan linda, de pronto lo hacía mal. Pero le perdono una vez, la perdono de veces, pero llega un momento en que excede. Sí, es que siento que es muy impulsiva. Sí, que no quieres tratar conmigo, no trates y punto. Pero no vengas acá a hacer cosas y afuera hacer otras. Porque eso es totalmente fuera de contexto. Yo no estoy reaccionando a lo loco, yo estoy escuchando algo y estoy reaccionando de acuerdo a eso. Y de ahí es donde salen los otros temas. Que ahí es donde yo digo, o sea, no trata de cuando vas a decir algo, que yo no esté en el medio o que me perjudique a mí, porque yo cuando hablo las cosas no te perjudico. Incluso en todo este tiempo también he hablado contigo, te he mostrado ciertas cosas y te he dicho ciertas cosas. Entonces, ahí yo estoy actuando de la misma manera que tú estás actuando cuando hablas. No estoy diciendo que lo estás haciendo con mala intención. El tema es que salgo yo. ¿En dónde? Salgo yo en el video. ¿En dónde? El tema es que salgo yo en el video. Pero dime qué tienes que decir con eso. Dime qué te molesta de lo que salió. Si aquí yo te he hablado de frente, he dicho las cosas de frente. Pregúntale a Lisbeth. He sido consciente. Pregúntale a Lisbeth si le gustó eso que tú hiciste. Es irrespetuoso. Bueno, pero entonces la que me tiene que decir las cosas es ella. Y la mamá de Lisbeth tampoco le gustó, Julián. Bueno, pero la que me escucha, la que me tiene que decir las cosas es Lisbeth. Bueno, ¿y por qué no vas a hablar con ella? Porque está la confianza. Habla con ella. Porque yo no tengo nada que hablar con Lisbeth. Ah, ok. Entonces, ¿por qué vienes a comprar guerras? Yo no estoy comprando guerras. Yo sí creo que lo estás haciendo, Julián. Lo que pasa es que tú te molestas y piensas que tienes la razón siempre. No la tengo siempre, Julián. Ese es el tema. Bueno, mira. Entonces, no entiendo. Yo nada más te estoy pidiendo, hermano. No, no me digas, hermano, porque tú en estos momentos no me puedes decir, hermano, si no lo sientes. Es una expresión. Tú sientes que eres mi hermano. Sientes que eres mi hermano. Sientes que eres mi hermano. No, trata como lo que soy para ti. Porque yo para ti no soy tu hermano. Está bien, dale, sí. Pero a lo que yo digo. No, entonces no me menciones. No, estúpida. Esa broma suena. Y si vas a subir algo, no subas algo donde salga yo. Está saliendo tú. Pero es por eso, no subas algo. Sí, no. O sea, te dolió lo que yo subí y a mí no me tienes que doler lo que yo subí. No lo subas. Tú quieres que te muestre todo lo que han subido de mí. Sí, pero entonces habla directamente, busca otras maneras de hacerlo. ¿Y por qué tú me tienes que decir? Pero ¿por qué mi video? ¿Por qué donde salgo yo? O sea, no me metas en ese tema, hermano. Ven, 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 ven. ¿Cuál video? O sea, entonces toda la manera en la que yo he actuado, desde que yo dije, entonces ahora me estás diciendo que está mal. Muy mal. Muy mal. ¿Estás seguro que está mal? Entonces, ¿por qué ahí me empiezas a abrazar, me das la mano? Sí, y es que no tiene nada que ver. Te agradezco, te agradezco. No tiene nada que ver. Eres un caballero, eres tremenda persona. Escuchémoslo a ver. Y ahorita me acabas de decir que soy un arrogante y que me pinto de caballero. Entonces, ¿cuál de las dos versiones eres? ¿La que me estás diciendo hoy o la que me has dicho todo el tiempo? Yo creo que tú sabes muy bien a lo que juegas, Julián. Eres un irrespetuoso por jalar una mujer que no te ha dado la confianza. A las mujeres se respeta. Ay, Dios mío. Eso no lo hagas porque eso no se va haciendo con todas las mujeres. Mira, yo, mira. Eres muy irrespetuoso. Muy irrespetuoso, Julián.